Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Te escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir a tus ciudades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo bien as flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer Que eres en mi vida De consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres Si quieres Eres un regalo de Dios Tú Tú eres mi estrella Te he Dices You Gracias por ver el video.